Hola, ¿qué tal? Soy Esteban Rojas. México es un país de grandes contrastes. Por un lado, es una nación que necesita crecientes recursos financieros para poder salir de su desarrollo. Por otro, se está convirtiendo cada vez en un importante exportador de capital. Esto, en principio, es una contradicción. De acuerdo a las últimas cifras publicadas por el Banco de México, la inversión directa de mexicanos en el exterior alcanzó la cifra sin precedente de 12.700 millones de dólares. Durante el 2010, esto es un crecimiento a tasa anual del 81%. Estos recursos generaron empleo y riqueza en otras latitudes. Dicho comportamiento, en principio, no se puede satanizar. Las empresas mexicanas se encuentran dentro de un proceso de globalización de la economía mexicana, en donde, para poder competir, necesitan muchas veces romper la camisa de fuerza que representa un reducido mercado interno para poder alcanzar las suficientes escalas económicas. Sin embargo, también puede estar representando una falta de oportunidades de inversiones atractivas en nuestro país, lo cual es grave. Hay que recordar que los capitales, independientemente de su nacionalidad, buscan los mejores lugares para poder invertir y obtener las mejores ganancias. Para nadie es un secreto que nuestro país necesita un conjunto de reformas de carácter estructural para poder ser un mejor lugar para la inversión. Sin embargo, el calendario electoral no les es propicio. Y también la borrachera generada por los recursos provenientes de los abultados ingresos petroleros, tristemente, parece estar apuntando a que serán pospuestas de manera indefinida. Mientras nuestro país se pudiera estar convirtiendo en un lugar preferente para aquellos capitales que solamente buscan aprovechar de manera coyuntural los altos diferenciales de tasas de interés a favor de nuestro país, sobre aquellos capitales que son orientados a la producción, que pueden generar mejores empleos y una mayor riqueza. ¡Gracias!